R de Éxito, episodio 705. Yo creo que es importante rodearse de personas que ya hayan conseguido esto que nosotros queremos conseguir y que pongamos oreja y veamos los pasos que han seguido. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de éxito, ¿ya estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast. Contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadelexito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadelexito.com diagonal clase. Muy contento porque estoy con Julio de la Iglesia. Julio, ¿listo para la parrilla? Aquí, encantado de estar contigo. Gracias, Mil. Julio de la Iglesia es TEDAX, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos y coach ejecutivo. Como formador y ponente, su larga experiencia en la gestión del miedo y en la toma de decisiones bajo presión le ha llevado a trabajar con mejores directivos y colaborar con las universidades de Francisco de Vitoria, Miguel de Cervantes, Deusto y el CEU. Además de con más de 100 empresas como Google, Securitas Direct, Mau, San Miguel, Danone, Banco Zadabel, Orange, Pfizer, McDonald's. Además de participar habitualmente en Es Radio y en Onda Cero. Ha publicado artículos en La Razón, La Vanguardia, Expansión y en revistas como Influencers y Emprendedores. ¡Wow! Julio, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la gente no sepa de ti. Queremos conocerte un poquito más hoy. Bueno, muchas gracias, Álex. La verdad es que habéis sido muy generosos en esa presentación. Es cierto todo lo que has dicho, pero bueno, como tantos otros en este país, en España, donde hay grandes profesionales, ¿verdad? Que trabajan con grandes directivos y grandes empresas. Como novedad te diré que mañana yo voy a ser papá. Papá de un libro que hemos publicado con la editorial Alienta del Grupo Planeta, la editorial más importante de España, ¿verdad? Y estoy muy contento. Es un libro que se llama El miedo es de valientes y ahí doy mi receta para gestionar el miedo, para crear hábitos de éxito y alcanzar nuestros objetivos. Espero que ayude a muchas personas e inspire a muchas personas a conseguir sus objetivos. Y mi gente de éxito, el enlace, la información de este libro, El miedo es de valientes, va a estar en las notas del episodio. Así que si quieren acceder y poder poner sus manos en este libro, todo lo van a conseguir en las notas del episodio fácilmente para ti, gente de éxito. Ahora, Julio, retrocedamos un poquito el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato, hermano? Yo postres, torrijas y arroz con leche. Son dos postres muy ricos. A mí me gustan mucho. Yo tengo una idea. Yo tengo una idea de las torrejas que hacemos en Venezuela, ¿verdad? Es como una especie de galletita frita y tiene como azúcar arriba. Pero ¿cómo es la de España? ¿Es así o es diferente? Es con pan. Es pan que está de unos dos días, un poco duro, ¿verdad? Y se mojan en leche, se hacen también fritas y se rocian con azúcar o con miel, dependiendo. Incluso con vino dulce. Bueno, es un plato muy típico de Semana Santa, ¿no? Aquí se comen en Semana Santa. De Semana Santa. Qué bien. Ahora sí, Julio, entremos en tu vena de emprendedor, en tus neuronas. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, en el área donde yo genero mayor impacto, donde pueda ayudar más gente, mi mayor fortaleza es esta. ¿Cuál sería? Bueno, donde yo he creado más impacto, donde más trabajo he tenido, por así decir, y he podido llegar a más personas, ha sido a través de las conferencias. Es verdad que yo tengo sesiones de coaching individuales, también hago talleres y trabajo con equipos en las empresas, pero donde más éxito he tenido, por así decir, y donde luego ha repercutido en las otras áreas, por así decir, mi negocio, ha sido a través de las conferencias. Ahora, acabas de mencionar este libro, El Miedo es de Valientes, y el miedo es algo que tenemos todos. Miedo al ridículo, miedo al vacío, miedo a hablar en público. Tantos miedos que hay, pero comentas acá que es de valientes. También tenemos miedo a emprender. Muchas veces estamos en la línea fronteriza justo antes de dar el paso para emprender, porque no hay nada garantizado en esto del emprendimiento. Aunque no tenemos todo el tiempo, ni para un curso, ni para decir todo lo que hay en el libro, tú podrías compartir con nuestra audiencia uno, dos o tres tips, lo que tú quieras, de cómo manejar este miedo los emprendedores que te están escuchando en este momento, en cualquier parte, ahora. ¿Cómo se come eso de los miedos? ¿Cómo podemos hacerlo un aliado? ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Cómo funciona eso? ¿Podrías expandir un poquito? Te podría decir que cuando aparece el miedo, te trae un mensaje, ¿no? Lo primero que te dice es, ten cuidado. Puedes ser una trampa, puedes fracasar, puedes perder. Lo segundo que te dice, te recuerda que no es momento ni de quejarse ni de rendirse, que si realmente quieres conseguir esto, es el momento de apretar los dientes, ir a por ello con todas tus fuerzas y con toda tu capacidad. Yo creo que es importante rodearse de personas que ya hayan conseguido esto que nosotros queremos conseguir y que pongamos oreja y veamos los pasos que han seguido. Porque normalmente, cuando las personas hacemos las mismas cosas, solemos obtener los mismos resultados. Así que concéntrate en seguir esos pasos. No pongas tanto oído a esas personas que tienen miedo, que han fracasado en su vida y están pidiendo que tú consigas tu sueño, ¿verdad? Hay muchas personas ahora con las redes, con internet, es muy fácil seguir a personas que ya estén trabajando en lo que tú quieres y que además estén ganando dinero con ello. Creo que es un buen comienzo. Luego, por supuesto, para ser alguien referente, te tienes que diferenciar y buscar tu forma especial de decir, de hacer, de crear ese servicio, de ofrecer ese producto. Y ahí también es muy importante esa autoestima alta, que tú creas en ti, porque así todo el mundo también les va a ser mucho más fácil seguirte y creer en ti. Ahí está mi gente de éxito. Escucha las palabras de Julio de la iglesia. Ahora, Julio, ¿tú recuerdas cuál fue ese momento, ajá, ese momento de eureka o de realización, como quieras llamarlo, en el que consentiste la idea, la aterrizaste y sabes qué, dijiste por aquí, es que me voy a ir, voy a hacer que esto crezca? Estabas en España, estabas comiéndote una torreja de esta, fue a medianoche. ¿En qué momento le diste play? ¿En qué momento dijiste sí para comprometerte con esto que estás haciendo? Fue a raíz de una conversación con uno de mis profesores de coaching que me dijo, Julio, tu nicho está en la gestión del miedo. Eres especialista técnico en desactivación de bombas, todo el mundo asumimos que en algún momento de tu vida has pasado profesional miedo, ¿verdad? Yo, además, he sido durante muchos años claustrofóbico, o sea, que entiendo perfectamente a una persona que tenga una fobia y que tenga un miedo irracional, que todo el mundo se puede reír de eso, ¿verdad? Porque no tiene mucho sentido, pero los que hemos pasado por una fobia sabemos que es muy difícil superarlo. Yo, gracias a mi trabajo, lo he conseguido superar y entonces mi nicho, mi área de trabajo, la concentré en ese momento y dije, efectivamente, me tengo que especializar en la gestión del miedo porque todo el mundo me pregunta sobre el miedo, porque tengo algunos aprendizajes, porque he leído, porque he estudiado mucho sobre ello. Es verdad, si puedo ser especialista en algo, tiene que ser en esto. Ahora, fíjate, al mencionar simplemente técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, se me vienen un montón de películas a la mente. ¿Tú tienes alguna experiencia, algún momento que quieras traer acá, dibujarnos con palabras? ¿Cómo es ese escenario? ¿Cómo manejar el miedo allí? ¿Cuándo has hecho esto, desactivar bombas, en algún momento? El miedo no tiene, fíjate, que aunque lo imaginemos y no sea real, lo vivimos de una manera tan viva, que no hace falta ni que se quiera que te pongas en situación real para sentir lo que otras personas haciendo esa actividad lo sienten, ¿verdad? No hace falta estar delante de un gran artefacto, de una gran explosión, para sentir en tu piel cómo puede ser un momento donde sepas que un fallo, la mala suerte o la pericia del enemigo puede ser muy superior y acabar con tu vida. Yo es verdad que, bueno, pues por mi trabajo en diferentes situaciones he estado en ese momento donde he dicho cuidadito y verdad, cuidadito que hay que volver a casa a ver cómo lo hacemos, cómo salimos de esta. Y esa templanza, esa serenidad, protocolos de actuación, ese interiorizar la formación que has aprendido son muy importantes. Ahora, Julio, en esto del emprendimiento, ¿verdad? Hay un tras de cámaras, hay momentos sabrosos y momentos amargos, intentos fallidos. Como emprendedor, como Julio, el emprendedor, ¿hay algún momento que haya sido un reto, un momento difícil para ti, un rodillazo, algo que te hayas realmente sentido? ¿Qué pasó? ¿Por qué te dolió? ¿Y cuál fue la mayor lección que te quedó de esa historia? Soy un poco un niño mimado en esto del coaching y de las charlas, porque desde casi el minuto uno he sido muy bien recibido por el público y las empresas y han sido realmente mis embajadores, ¿no? Porque el boca a boca ha ido pasando y me han ido llamando para hacer mi trabajo. Tengo grandes agentes, helper speaker, en fin, Codelia, muchos otros que trabajan para que yo pueda dar esas conferencias o sesiones de coaching, pero el público ha hecho mucho trabajo por mí y la verdad es que he sido, como te digo, una persona muy cuidada. Pero aún así ha habido momentos en que un proyecto no ha salido o te has equivocado. Yo, por ejemplo, hace poco fui a dar una conferencia delante de muchos directivos de una gran radio, una emisora de radio aquí en España y quise llevar unas botas nuevas que me había comprado, pero quería ir en moto hasta el sitio porque era en el centro de Madrid, en un gran hotel, y me puse un calcetín encima de la bota para no marcarme la bota nueva y salir bien al escenario, ¿verdad? Se me olvidó quitarme el calcetín. Cuando subí al escenario salí con el calcetín puesto, di toda la charla con ese calcetín puesto por encima de la bota y cuando salí se me acercó uno de los directivos y me dijo muy bien, enhorabuena Julio tal, pero vi que en un momento me miraba a los pies. Yo creí que tenía la cremallera bajada o algo así y entonces me di cuenta de que no me había quitado el calcetín. Me lo quité delante de ella y digo, creíamos que era tendencia, que estabas creando tendencia de ropa o algo así porque eres un tío muy moderno vistiendo, pero realmente dices, ostras, mira, ayer mismo, por ejemplo, sorteé un libro en las redes y puse un filtro en Instagram para, bueno, pues para parecer o estar mejor a la cámara y tal. Me deformó la cara, no me di cuenta y salía con un ojo caído, la gajo como torcida. Parecía que me había dado un ictus, ¿no? Y los que tengo más confianza me dijeron, Julio, ¿qué te pasaba en la cara? Tenías la cara como hinchado, un ojo y tal. Bueno, cometes fallos. Son fallos, son errores, ¿verdad? Pero no es un fracaso. Con esto se aprende. Yo ya sé que ese filtro no hay que utilizarlo y lo mejor es reconocerlo con naturalidad. Y, oye, yo lo que intento es hacerlo lo mejor. Por eso me cubrí la bota, por eso he puesto un filtro. Me he equivocado, lo siento. Pero la intención era dar mi mejor versión para inspirar lo mejor posible a las personas, ¿no? Mi gente de éxito. Escucha las palabras con detenimiento. Sí. La intención, mi gente de éxito, es lo más importante. Y sabes que tu cliente, tu público, tu audiencia lo va a sentir. Porque no somos perfectos. Un día podemos salir con las cejas más largas de un lado que del otro. Pero, obviamente, le ponemos cuidado a todos estos detalles. Pero en algún momento puede salir algo como quisiéramos. Pero lo más importante es la intención que hay detrás de ese live, de ese directo, de ese consejo, de esa conferencia, de esas ganas de ayudar al otro, a tu cliente, a tu audiencia, a tu hijo, a todas las personas que podamos impactar a nuestro alrededor. Importante, la intención real que se sienta. Ahora, un momento sabroso. Uno que recuerde que te haya puesto la sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué pasaba, Julio? Bueno, quería añadir a esto último que has dicho, Alex, que efectivamente cuando cometemos un error, las personas suelen llevarse un disgusto tremendo y lo convierte casi en un fracaso porque no aprenden nada de lo sucedido. En cambio, cuando tienes un error, lo mejor sería identificarlo, ver dónde hemos fallado, qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir y sacar un aprendizaje. Llévate ese aprendizaje, échalo en esa mochila de aprendizajes y olvida el error. No vale de nada recordar ese error como tal. Es mejor que recuerdes que has aprendido de él para que te impulsen un siguiente reto, ¿verdad? Bueno, un momento dulce, ¿verdad? Un momento de éxito. Pues quizá fue, mira, mi primera charla fue de una hora, fueron 7.536 palabras que yo me aprendí de memoria porque eso me daba mi seguridad. Fueron mucho tiempo repasando ese texto. Además, puse una cuenta atrás, un cronómetro que veía todo el público, ¿no? De una hora empezaba a 60 minutos y acababa en un segundo y el reto era acabarlo en el último segundo sin perder ninguna palabra, sin perder nada del mensaje que yo quería lanzar. Fue muy emocionante. Además, estaba el director de mi primer colegio, mi primera novia, mis padres, mis hermanos, gente que había venido del mundo del coaching, las conferencias importantes para ver si me contrataban en sus negocios. Había mucha gente allí que a mí me importaba y mucho. Y era una hora. Y bueno, pues la verdad es que salió todo bien. Y la verdad es que yo siempre me he preocupado de que mi público, mis clientes se queden contentos porque es verdad que invierten un dinero que a mí siempre me ha parecido exagerado para todo, pero que a ellos les compensa y tomárselo muy en serio lo que quiere el cliente. Qué emocionante, qué sabroso. Ahora te pregunto, Julio, ¿te gusta el picante? No. ¿No? Ok, voy a ajustar un poquito el picantómetro que tengo acá en el estudio porque ahora viene, hermano, la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Julio, usualmente, como emprendedores, queremos hacerlo todos nosotros mismos para asegurarnos que quede bien hecho, pero sabemos que eso no funciona si quieres escalar el negocio y llevarlo al siguiente nivel. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da? Las facturas y el correo. ¿Una persona que sigas, que respetes, que te guste el impacto que está teniendo con su público, con su libro, con su producto, con sus servicios? ¿Quién sería? María Alonso Push. ¿Una aplicación o una herramienta en línea que usas en tu negocio, en lo que estás haciendo actualmente y que quieras recomendar a gente de éxito? Instagram. ¿Tu siguiente gran paso? ¿Cuál es? Hacer un taller online. ¿Sobre qué? Sobre la gestión del miedo. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor? ¿Cuál es? Constancia, trabajo, flexibilidad. ¿Tu hábito de oro? No dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. ¿Un libro, Julio, que te haya impactado que quieras recomendar? No miedo de Pilar Jericó. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Julio, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Julio dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos hecho, bien o mal, lo que hemos dejado de hacer. Por un momento, ponte los zapatos de uno de nuestros emprendedores que te escuchan en este instante, en cualquier parte del mundo, que están a punto de dar el paso, están allí en la barrera. Y otros que ya probablemente pasaron, dieron el paso y están enfrentando los primeros debates del emprendimiento. Y hoy te escuchan y dicen, wow, esa historia de Julio, de la iglesia, es el empujoncito que yo necesitaba para no rendirme o para dar ese paso, finalmente lanzarme. Dice así, fíjate, si se va todo Julio, pero te queda el conocimiento y la experiencia que tienes hoy, en este momento, en esta era. Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días. Si Julio de la iglesia emprende desde cero hoy, ¿qué harías en esos 30 días? Definir bien qué quiero yo contar, bien, luego buscar ese público que realmente yo le pueda solucionar algo, conectar esa necesidad del público con mi mensaje. No mirar a derecha ni a izquierda, mirarme delante del espejo y decir cómo me quiero mostrar yo, quién soy yo en realidad, cuál es mi valor, qué es lo que me diferencia, definir bien quién eres, cuál es tu producto y a quién te quieres dirigir. Esto en los 30 días te lleva tiempo, definir bien cuál es tu producto, qué es lo que quieres contar, qué es lo que quieres saber, qué es lo que quieres vender, cómo lo quieres mostrar. Yo, por ejemplo, cuando salgo a la charla, yo salgo con un pantalón de camuflaje y unas botas de combate y por encima una camisa, una corbata, una americana, voy mitad combate, mitad ejecutivo, ¿verdad? Esta forma no se había visto encima de un escenario. En España no era común esto, Y además salgo con un crono que me obliga, como te digo, a contar mi historia en el tiempo preciso, porque yo empiezo la charla diciendo, nuestro tiempo en la vida en la empresa es limitado, el mío es de 45 minutos, 36 segundos. Y acabo en ese tiempo, o intento acabar en ese tiempo. Entonces, eso me ha hecho diferente, ¿verdad? Cuento mi verdad. Creo que tengo una colección de libros de gestión del miedo muy numerosa, pero realmente mi experiencia es lo que ha marcado la diferencia, lo que yo cuento es mi experiencia. Entonces, hazte experto en lo que tú creas, que eres realmente bueno, que tienes algo que contar, que tu vida te ha llevado por ese camino. Cuéntanoslo a todos y solamente tendrás que esperar a recoger esos frutos de tu experiencia pasada. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Julio de la Iglesia. Julio, hermano, ¿cuál es la mejor forma de que nuestra audiencia, gente de éxito, entre en tu ecosistema, aprenda más de lo que estás haciendo? Luego, una frase que te guste, una frase de éxito y nos despedimos. Pues mira, yo tengo una página web que se llama gestiondelmiedo.com y en Instagram, pues por gestiondelmiedo, ahí les podré poner cara, me pueden escribir por privado y permíteme, yo lo he hecho otras veces y lo quiero hacer hoy. Quiero dejar mi número de teléfono para el que realmente crea que necesita o es muy urgente y que no espere a mañana. 619-70-40-29. Ese es un teléfono móvil de España sería más 34 y luego 619-70-40-29. Una frase que a mí me guste, haz todo lo que puedas con lo que tengas donde estés. Punto. Pase lo que pase, tendrás la conciencia tranquila cuando apoyes la cabeza de la almohada. Ahí está. Julio, hermano, oye, gracias mil, qué gustazo tenerte aquí en Recetas del Éxito. Me encantó el tema, compartir contigo, hay muchísima tela que cortar, hermano. Te envío desde aquí, desde la ciudad de Miki, un abrazo de oso con toda la mejor vibra, que no sea la última, será hasta la próxima. Muchas gracias, Ale, espero que el libro mío desde valiente os guste y agradecido de estar en tu programa y dirigirme a tu público. Un abrazo y felicidades. Gracias mil, mi gente de éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Julio de la Iglesia. Julio de la Iglesia y tendrás acceso a su página, a sus redes, a su libro, todo lo que comentó, toda su receta completa va a estar allí, reseñada en las notas del episodio, en el audio, la transcripción textual de esta conversación y mucho más, pero sobre todo historias reales como estas, como la de Julio o de la Iglesia, son las que hacen clic en tu vena de emprendimiento para que agarres fuerza, para que gestiones el miedo como nos acaba de hablar Julio. Entonces, el momento de tomar acciones aquí y ahora, mi gente de éxito. Haz clic en el botón de suscribirte a este podcast desde tu teléfono, desde tu tablet, tu computadora. ¿Conoces algún amigo, alguna persona, verdad, que esté teniendo dificultades en su negocio, que necesite este tipo de información, de herramientas, de emprendimiento? Compártelo con ello, pero sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Bronson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto.